El fiscal Ángel Ramírez dio a conocer la identidad de uno de los delincuentes cuya foto aparece en la cédula adulterada utilizada para alquilar el departamento, desde el cual se inició la excavación del túnel que llega hasta una de las oficinas del Banco Continental de Asunción. Según los investigadores, Humberto Noguera Ibáñez frecuentaba el edificio 15 de agosto, junto con una mujer también investigada. Es la persona que aparecía constantemente y también todas las características que frecuentaba en esa oficina, que también en la parte de arriba funcionaba como gimnasio. Es la persona que cargaba agua en el lugar y que tenemos testimonios, documentos que acrediten que es lo que estamos manifestando y por el cual hemos solicitado la detención. Entre los miembros de la banda que pretendía asaltar la sede bancaria, se encuentra un brasileño cuya identidad no se dio a conocer. Efectivamente también tenemos elementos esenciales de que participó prácticamente una persona de origen brasileña en la excavación del túnel. El fiscal del caso pidió ayuda a la ciudadanía para brindar información sobre el paradero del sospechoso. Lo que se requiere a la ciudadanía es una foto actualizada de él, es que al 911 pueda llamar y decir esta persona vive en tal parte, está en tal lugar, entonces para que se pueda proceder a la detención física del mismo. En lo que respecta al rostro de una mujer que aparece en otra de las cédulas adulteradas y que también fue utilizada para alquilar el departamento, los investigadores afirmaron que siguen recabando información. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.